Bienvenidos a la explicación de la actividad. De la asignatura de matemáticas para sexto grado, la lección 40 titulada El número venenoso y otros juegos. En esta lección llevaremos a cabo algunos juegos que nos ayudarán a encontrar recursos para verificar si un número es divisor de otro, además de explicar por qué lo es o por qué no lo es. Como actividad les pido que revisen las reglas y juego el número venenoso y van a llevar a cabo el juego con su familia o compañeros. Van a practicarlo para poder hacer competencias en las sesiones presenciales. Básicamente aquí tenemos el número venenoso en la consigna 1 donde nos pide que hagamos equipos de 10 o 12 integrantes. Si no alcanzamos a completarnos puede ser menos. Traten de interpretar estas instrucciones de este juego que compete a la consigna 1 y los veo más tarde con algo así como la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Tenemos que formar equipos de 10 o 12 integrantes para poder jugar. Primero jugarán el número venenoso. Estas son las indicaciones. Vamos a formar un círculo. Entonces yo conseguí algunos amigos. Se los presento. Tenemos a la niña bonita como todas las niñas de sexto serie. Tenemos al señor elefante. Tenemos a Baby Yoda. Tenemos a Pixar Mario. Tenemos a Yoshi. Tenemos a Wooly Yoshi. Tenemos al señor búho. Tenemos a la señora jirafa. Son los amigos que pude conseguir para jugar. Y una vez que ya tenemos el círculo dice que por turnos todos se numerarán en voz alta. Ahora empezaremos con la niña bonita. Y a partir de ahí hacia la derecha. Y entonces dirán 1, 2 y así sucesivamente para numerarse todos. Le corresponderá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 jugadores. El número venenoso en esta ocasión es el 6. Por lo tanto a quien le toque decir el número 6 o un múltiplo de 6 dará una palmada en lugar de decir el número. Por ejemplo a quienes les corresponden los números 6 y 12 que son múltiplos de 6 solo darán una palmada cuando les toque su turno. Algo como esto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y a Gulli Yoshi le toca dar una palmada. ¡Bam! Y de ahí seguiría 7, 8, 9, 10, 11 y Mario en vez de decir 12 tendrá que dar una palmada. Si algún integrante del equipo se equivoca el juego vuelve a comenzar. Pero ahora inicia la cuenta quien dijo el último número correcto. El reto termina cuando llegan sin errores al número 120. Vamos a ver cómo nos va con estos amigos. Entonces comencemos. 1, 2, 3, 4, 5 Palmada 7, 8, 9, 10, 11 y Mario va a dar una palmada. 13, 14, 15 y de una palmada pero el 16 no es múltiplo de 6 entonces señora jirafa se nos ha equivocado. Tiene que comenzar el juego pero ahora no comenzaremos de la niña bonita sino que comenzaremos del señor búho. Debemos intentar llegar a 120 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 palmada 7, 8, 9, 10, 11 y el señor elefante da una palmada 13, 14, 15, 16, 17 y ahora sí la señora jirafa 19, 20, 21, 22, 23 Guli Yoshi da una palmada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pixel Mario se equivocó tendríamos que comenzar ya con esto se dan una idea de cómo se tiene que jugar el juego recuerden que tienen que llegar hasta 120 practiquenlo y veamos cómo nos va en clases presenciales digan adiós a todos mis amigos adiós hemos llegado al final de esta revisión espero y este video haya sido de utilidad hasta pronto gracias